¡Hola, hola! ¿Qué tal? Cuando se trata de jugar como tirador, es fácil sentir que no tienes control sobre el resultado del carril. Dependes de tu soporte para hostigar, participar en peleas y para protegerte según los campeones que tengan. Si el soporte adversario está jugando mucho mejor que el tuyo, puede que empieces incluso a sentir que pierdes el control de la situación. Si bien es cierto que los soportes tienen una incidencia más directa en el resultado de una fase de carril, no te equivoques. Si realmente eres un mejor tirador que el de tu oponente, tarde o temprano lo superarás. La guía de hoy se centra en el factor más influyente que puedes aportar como tirador para ganar en tu carril. Controlar la oleada correctamente. Como tirador, debes preguntarte, ¿cómo quieres tú que se desarrolle la línea? ¿Quieres que tu soporte cuerpo a cuerpo pelee? ¿Quieres mantenerte a salvo y solo recolectar oro? ¿Quieres coordinar una retirada limpia? Al dirigir las oleadas a los puntos exactos para tus compañeros, podrás reducir drásticamente la posibilidad de que el soporte enemigo domine el carril, lo que, además, permitirá que tu soporte haga lo suyo. Primero, veamos las cuatro técnicas principales para controlar la oleada, para luego hablar sobre cómo Warangelus las utiliza para armar un plan de juego con precisión en todas las fases de carril. Primero, el empuje lento. El empuje lento básicamente consiste en juntar un montón de súbitos aliados que te protegerán de intercambios o posibles emboscadas en el juego temprano. Esto se debe a que los súbitos son tan poderosos al comienzo del juego que a los campeones de nivel bajo les cuesta luchar contra ellos y además contra ti. Esto te permitirá romper las oleadas de forma segura. Esto nos lleva entonces a la segunda técnica, romper las oleadas. El objetivo de romper las oleadas es crear un momento de recuperación que te permita iniciar la tercera técnica, el famoso congelamiento. El congelamiento se da cuando la oleada de súbitos enemiga es mayor que la tuya, lo que te permite usar la inferioridad numérica de tus súbitos para impedir que el tirador enemigo los mate. Y por último, tenemos el empuje rápido. El empuje rápido se usa cuando quieres salir de la línea lo más rápido posible, ya sea porque sospechas de que se acerca la emboscada, que necesitas tiempo para retirarte o quieres dirigirte al carril central o la jungla del enemigo. Cuando se trata de salir del carril, el empuje rápido es siempre tu mejor opción. Bien, veamos esto en la partida. Al comienzo del carril, Wara está jugando con Lucian con Yumi, contra un Ezreal con Leona. Si fueras Lucian, ¿cómo controlarías la primera oleada de súbitos? En nivel 1, a Lucian le conviene obtener una pequeña ventaja numérica de súbitos por dos razones. Para iniciar el empuje lento y para llegar primero al nivel 2. Puede hacerlo porque está jugando con un soporte a distancia contra un soporte cuerpo a cuerpo. Los soportes cuerpo a cuerpo de nivel 1 básicamente son inservibles a menos que sean campeones con gancho, como Nautilus, Blitz y Thresh. Durante este periodo, debes tomar el control del carril y empujar es la mejor forma de hacerlo. Veamos qué sucede. Como podemos ver, Lucian ataca la oleada un poco más que Ezreal y le saca más o menos un súbito de ventaja. Empuja lento porque solo necesita una pequeña ventaja de experiencia para llegar a ese nivel 2. Como ya se puede notar, Wara tiene una ventaja de dos súbitos para cuando llega a la segunda oleada para su empuje lento. ¿Cómo controlarías la oleada si fueras Lucian? La opción correcta es comenzar a empujar la oleada rápidamente para asegurarte de romperla contra la torre enemiga antes de que llegue la tercera oleada. Puedes anticipar cuándo llegará la tercera oleada si observas cuándo llega la tuya, ya que su avance es el mismo en ambos lados. Si no empujas lo suficientemente rápido, la tercera oleada quedaría afuera de la torre enemiga, donde el enemigo puede rematar a los súbidos y tú no. Veamos qué sucede. ¿Viste eso? Wara no pudo hacer que la segunda oleada rompiera contra la torre, por lo que tres de sus hechiceros rojos sobrevivieron. Esto lo deja en una posición incómoda en el carril, ya que no puede matar súbitos de forma segura, pero el enemigo sí. Sin embargo, si retrocedemos a este momento, podemos ver que optó por usar su ventaja de nivel 2 para hostigar fuertemente al enemigo en vez de despejar la oleada. Como resultado, tiene que mantener su posición para empujar la tercera oleada y mantener la presión. Esto puede hacerlo con relativa seguridad gracias al hostigamiento que infligió, por lo que esta vez no tiene problemas en hacer que la ola rompa contra la torre, ya que Leona no puede pelear de forma segura sin recuperar su vida por completo. Una vez que rompió la oleada, ¿cómo crees que Guarangelus controlará la próxima oleada? Si pensaste, dejando que la próxima oleada empuje hacia él, tienes toda la razón. Ahora, al dejar que la oleada empuje hacia ellos, pueden preparar un congelamiento cerca de su propia torre. Esto le deja a Leona pocas opciones para tener impacto en ese carril, aún si alcanza el nivel 2 o 3. Controlar la oleada así es muy ingenioso, ya que Rek'Sai de Wara comenzó en el carril superior, mientras que el enemigo contuvo a su Graves en el carril inferior. Los jungleros generalmente se dirigen al lado opuesto de su jungla, lo que le da a Rek'Sai la oportunidad de emboscar el carril inferior, mientras que Graves está en el superior. Como podemos ver, Wara deja de atacar la oleada y permite que avancen hacia él. Avancemos un poco, ya que aquí lo único que hace es matar a algunos súbitos conforme empujan hacia él. Conforme la oleada avanza hacia la mitad, Rek'Sai logra concretar su emboscada. Al morir Ezreal, Wara empuja la oleada hacia la torre enemiga y ahora domina el carril fácilmente. Repasemos rápidamente lo que dijimos al comienzo de la guía. La noción de que el tirador no influye en el resultado de la fase del carril y de que los soportes y jungleros tienen más impacto. De nuevo, aunque hay verdad en ello, si Wara no hubiera empujado las tres primeras oleadas y no se hubiera recuperado, Rek'Sai probablemente no habría emboscado. Si Wara no hubiera ganado esa ventaja de experiencia y alcanzado el nivel 2, o si no hubiese dejado que la oleada empujara hacia él, Leona tal vez habría podido pelear y acarrear a Ezreal en el carril. Las acciones de Warangelus le dieron la oportunidad a su junglero e inutilizaron a la leona enemiga. Veamos otro ejemplo de Warangelus. En esta partida juega con Kalista y una leona de soporte contra Ezreal y Poppy. En nivel 1 buscan esconderse en la maleza y esperar ahí. Esto es algo que puedes hacer con tiradores fuertes en juego temprano, como Draven, Lucian o Kai'Sa, quienes inflingen un montón de daño de ráfaga en este nivel 1. Claro, solo si lo combinas con un soporte con daño y control, como por ejemplo Brom, Nautilus o en este caso, Leona. El objetivo aquí es sorprender. Si vieran a alguien en la mejora azul, podrían optar por enfrentarse en un 2 contra 3 mientras resisten el ataque de la mejora azul, pero por lo general uno prefiere pasar de largo. De hecho, Ezreal revisa de cara esta área y finalmente logra matar a Poppy como recompensa. Aunque no siempre obtendrás ventajas como estas al comienzo del juego, a veces ocurren, por lo que saber cómo aprovecharlas de forma correcta es clave para hacer valer esos 400 de oro. Mientras vuelva al carril, ¿qué crees que debería hacer Wara para snowballear su ventaja? Si pensaste en retirarse rápidamente, ¡acertaste! Como tirador, muchas estrategias incluyen encontrar el momento de retirarse para obtener una doble espada de Doran. Esta es la forma perfecta de snowballear un asesinato temprano. Una vez que rompe la oleada, deja que avance hacia él y consigue el congelamiento que queremos ver. Y gracias a la doble espada de Doran, le puede hacer la vida imposible a ese Ezreal. Generalmente, es difícil el intercambio con una oleada más grande en los primeros niveles, pero Wara está exprimiendo al máximo la capacidad en el carril y ventaja temprana de Kalista. Eso es lo que le permite controlar el carril con firmeza desde este momento. Al intercambiar constantemente, Wara captó la atención del resto del mapa. Probablemente debido a que Ezreal no deja de pedir ayuda a su equipo. Un clásico. Seamos honestos, lo que sigue se va a convertir en una carnicería. Pero no te distraigas. Piensa por qué esta jugada resultó tan bien. Piénsalo de esta forma. ¿Prefieres que te embosquen y que se desate una carnicería cerca de tu torre o cerca del enemigo? Por supuesto, prefieres que sea cerca de tu torre. Así es mucho menos probable que tu equipo meta la pata y más probablemente que el equipo enemigo lo haga. Recuerda, si eres un tirador con menos oportunidades, no garantizamos buenos resultados en el juego temprano. Pero, al controlar las oleadas, tenemos más probabilidades de que la balanza se incline a nuestro favor y eso es exactamente lo que hizo Wara en esta ocasión. Como en la partida con Lucian, en la que consiguieron una gran emboscada. Bien, al terminar esa pelea, ¿qué piensas que hará Wara para snowbalear aún más? A diferencia de la última vez, Wara decide congelar la oleada. Puede parecer raro teniendo en cuenta su poca vida, pero en realidad es una jugada magnífica. Hay cuatro razones detrás de esto. Primero, impides que tus oponentes recolecten oro, ya que tus súbitos mueren con la oleada enemiga conforme avanzan por el carril. Segundo, con la doble espada de Doran que tiene, puede robar una buena cantidad de vida. Para cuando Ezreal regrese, Wara estará bastante recuperado. Tercero, no te lo mostramos, pero Ezreal murió con solo 15 asesinatos de súbitos. Cualquiera puede calcular cuánto oro uno maneja, pero los mejores jugadores también calculan de forma aproximada cuánto oro tienen sus oponentes. Aquí te va un truco sencillo para hacerlo. En promedio, los súbitos otorgan 20 de oro, por lo que 15 súbitos equivalen a 300 de oro. Ganas más o menos 2 de oro por segundo. No es muy preciso, pero es suficiente para hacer cálculos rápidos y obtener una buena estimación de cuánto oro tiene tu oponente. Ezreal revive exactamente al minuto 4.30 de la partida. Comienzas a generar oro pasivamente al minuto 1.50. Han pasado 160 segundos, lo que significa que ha generado cerca de 320 de oro desde el comienzo de la partida. En total, eso suma cerca de 620 de oro, que se le suman a lo que podría haber ganado tal vez con una asistencia. No hay forma de que Ezreal tenga oro suficiente para conseguir una lágrima, ni mucho menos para el brillo. Si observamos la repetición, el número exacto es de 700 de oro, lo que demuestra que nuestro cálculo fue bastante preciso. Wara lo sabía, así que previó que Ezreal regresaría al carril con una doble espada de Doran o con un débil cristal de zafiro. Por eso, no le hizo falta volver a base, porque sabía que no necesitaba más objetos para mantener el control del carril frente a ese Ezreal. Gracias a que consideró todo esto, pudo congelar la oleada con éxito y mantenerla por tanto tiempo. Gracias a sus decisiones estratégicas, impidió que Ezreal matara a un montón de súbitos. Para cuando decidió volver a su base, ya había matado a 46 súbitos y Ezreal solo había conseguido 5 más en todo ese tiempo. Wara sí que le dio una paliza. De esta forma, se vio recompensado cuando decidió sumarse a la batalla que se libraría en la jungla. Gracias a sus flamantes objetos nuevos, despachó rápidamente al equipo enemigo y Snow valió hacia una victoria fácil. Bien, hagamos un repaso rápido. En la primera partida, Wara sabía que tenía la ventaja de su soporte a distancia para ganar el carril al soporte cuerpo a cuerpo en el juego temprano. Planeó romper la segunda oleada y dejar que la tercera avanzara hacia él, para preparar la emboscada e impedir que Leona protegiera a su campeón. Luego, adoptó esta estrategia para hostigar constantemente antes de que Ezreal alcanzara el nivel 2, empujó la tercera oleada y luego la dejó avanzar, para una emboscada más fácil. Con Calista, obtuvo resultados similares al convertir su exitoso ataque sorpresa en un empuje rápido y una retirada. Luego, permitió que la oleada avanzara hacia él, lo que dejó a Ezreal en posición muy incómoda. Luego de la pelea favorable, impuso un congelamiento que acabó con toda esperanza de que Ezreal pudiera emparejarse en esta fase de carril. Si hay algo que debas aprender de esta guía, es que sí puedes crear tus propias oportunidades como tirador en el carril y también mejorar las probabilidades de tu equipo con las jugadas correctas al controlar la oleada según tus objetivos. ¿Cómo quieres que se desarrolle la línea? ¿Lo puedes lograr al controlar las oleadas? Siempre pregúntate esto al armar tu plan de juego. Eso es todo por ahora, muchas gracias por seguirnos y asegúrate de hacer clic en me gusta y suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Me despido, soy Corsario, nos vemos chicos. Adiós.